En el faro de tu amor, en el rogazo de tu piel, me dejó llevar el sol. Es que no hay nadie como tú, que me haga sentir así, en un arrullo de estrellas. Te lo digo desde el alma, desde el corazón abierto. En un parador de luz, despojados del dolor, nos volvemos a encontrar. Al final del infinito, entre ríos purpurar, a la fuente regresar. En el faro de tu amor, en el rogazo de tu piel, me dejó llevar el sol. Al final del infinito, entre ríos purpurar, nos volvemos a encontrar. Amor, eres mi amor eterno, mi ángel te la guarda. Amor, eres mi amor eterno, mi ángel te la guarda. Amor, eres mi amor eterno, mi ángel te la guarda. Amor, eres 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 mi ángel te la guarda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.